El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Para participar solo tienes que estar suscrito al canal, activar las notificaciones, dejarle like a este video y dejar un comentario, entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. El día 15 de noviembre estaremos regalando un fabuloso PlayStation 4 versión FIFA. Ningoku e igualmente con el asesino Hit. Tras esto Kakaroto ha logrado perfeccionar ese nuevo poder instinto con nuevas habilidades que por primera vez aquí las sabrás. Además de ello todo sobre cómo logra este enigmático poder que supera a la fusión llamada Kefla o mejor conocida como Kefura. Sin embargo la doctrina egoísta o juicio propio. Es una técnica tan rara entre los dioses y difícil de dominar, que ni siquiera Bills la ha podido perfeccionar. Con esta habilidad, el cuerpo se mueve de manera voluntaria sin necesidad de usar la mente, por lo cual el cuerpo se mueve de manera instintiva en combate, dando una ventaja enorme a la hora de combatir oponentes que puedan contrarrestar ataques de manera rápida. El cuerpo del usuario se mueve inconscientemente a la hora de luchar sin necesidad de pensar donde cada parte de su cuerpo se mueve por sí sola. Esta habilidad es muy útil en combates contra individuos al nivel de los dioses tal como es el caso de Jiren. Debido a que el cuerpo del usuario de esta habilidad se mueve sin el uso de su psique, es libre de hacer estrategias y con el juicio correcto, puede esquivar una variedad más amplia de ataques, incluso en una condición debilitada. Dado que su cuerpo se mueve en reflejo y no en reacción, las fincas y las técnicas ilusorias son inútiles contra la doctrina, haciendo que sus reflejos se adapten automáticamente a todos los factores, logrando la máxima eficacia en defensa e inteligencia en combate. Es explicado por Whis que para ser un buen luchador, lo cual le explica a los Saiyajines Goku y Vegeta, no tienes que pensar a la hora de combatir, y que esa es una desventaja que poseía Vegeta. Pero cuáles son las habilidades que utilizará el Saiyajin Goku en la fusión contra Kefla y el mortal Jiren. Recordando que esto se emplea con la doctrina egoísta. Con el enfoque cambiante entre fases del Saiyajin Dios Rojo como la fase azul y la doctrina egoísta para pulverizar más rápido a su adversario ya que la combinación lo hará permanecer con el mismo potencial sin caer al suelo del torneo del poder. La técnica Super Combinación de Meteoros. Ataque donde el usuario se teletransporta en frente del oponente, luego lo golpea en el abdomen y lo lanza lejos, después lanza una onda de ki, seguido un Kamehameha, causándole graves daños a su oponente. Existe una grandiosa habilidad que nos hará recordar al dios Billsama. Ya que es llamada como destruir. Técnica de los dioses de la destrucción. Goku utiliza toda la energía del Super Saiyajin azul para pulverizar al oponente poco a poco y también puede emplearla con el Migaten o Goku que esta bola de energía puede hacer orificios al cuerpo del contrincante. Mientras tanto una técnica que hace poco vimos en Dragon Ball Super y que la volverá a emplear contra Jiren y la fusión Kefla es llamada. Ilusión de imagen. Técnica que consiste en moverse con una rapidez que hace que la imagen del usuario se quede atrás y no se lo pueda ver bien para atacar. Kiai. Se trata de una poderosa fuerza de ki blanca o traslúcida que emite el cuerpo del usuario y que provoca un grave daño a la zona circundante. Esta combinación, denota una condición en la cual dos mentes están unificadas de tal manera que la más fuerte controla a la más débil. Por otra parte, esta fuerza puede ser utilizada para evitar ataques, como se muestra a Tenshinhan y Paikujan en algunas ocasiones o para hacer Kiai. Puño Super Dios. Ataque que consiste en golpear al oponente con un puño lleno de una gran cantidad de energía concentrada. Y por último la técnica el Kaioken aumentado con la doctrina egoísta. Final de Kaioken. Ataque donde el usuario le pega una patada al enemigo y lo envía a volar, luego lo manda al suelo con un golpe muy fuerte, después utiliza en Kaioken y le pega un doble puñetazo en la espalda, para posteriormente detenerlo antes de que toque tierra y lanzarlo al vacío. Goku al pelear contra otros enemigos lo ha hecho igualar ataques de sus adversarios como también el salto del tiempo. Controlado por una ráfaga de Ki. Que podría seducirse que el Saiyajin Kakaroto puede ser pistolero. Con todo esto realmente la fusión de las dos chicas Saiyajines están en problemas. Ya que despertarán ese poder oculto del Saiyajin y por ende el mortal Jiren deja de meditar ya que se pensaba que Kakaroto estaba totalmente acabado. Pero tu que piensas sobre estas nuevas revelaciones. Dejadme tu opinión en la casilla de comentarios. Con esto concluimos el video todo correcto y yo que me alegro. Si quieres ser saludado en un video. No olvides compartirlo en tus redes sociales y darle like. Dejaré unos saludos y abrazos para... Feraquino Luis Díaz Joaquín Moreno Alexandro Uzuriaga Alejandro Gávila Javier Lema Augusto Sosa Antoni Bajaña Yandri Carranza Aymar Moreno Walquiri Agones José Escudero Martín Manzo Tiniebla Reyes XIII Ezequiel Corrillo Juan Felipe González Emerson Sánchez Daniel Hernández Juan Alberto Linji Molina Hasta luego Ricolinos Tejado Javier Cien les ¡Suscríbete al canal!